Adivinanzas Salto, salto de rama en rama Y me gusta comer banana A la una, a las dos y a las tres ¡El mono! Adivinanza número dos Con cuello largo y finito se pasea muy feliz Solo si fueras mosquito le verías la nariz A la una, a las dos y a las tres ¡La jirafa! Adivinanza número tres Tengo dos patitas y me gusta mucho saltar Tengo una bolsa y no es para comprar ¿Ah no? ¿Y para qué es? Para mi hijo cargar A la una, a las dos y a las tres ¡El canguro! ¡Muy bien!